Qué bonito programa, Maite Valentines, me esperas un segundo todavía, ¿ok? Maite, hay una historia detrás muy bonita que a mí la verdad me conmueve mucho porque se ve el esfuerzo de la familia porque tú eres de Chimbote, ¿no es cierto? Y han movido mar, cielo y tierra para que tú logres tus sueños. Sí, la verdad valoro mucho el esfuerzo que está haciendo mi madre por traerme aquí y sobre todo dejar a mis hermanos ahí en casa. Un beso para ellos, son cuatro, ¿no es cierto? Un beso para ellos. Pregunta así como curiosona, ¿no? ¿Qué tal es el entrenador Víctor? Bueno, la verdad jamás... La pensó, la pensó, la pensó. La verdad me gusta mucho su cariño, tiene mucha empatía, me gusta porque es noble y se nota que nos quiere muchísimo y nos ha agarrado mucho cariño a cada uno de nosotros. Es cierto, y no saben lo divertido que puede ser. No voy a contar mucho, pero no saben lo divertido que puede ser. Luciana, oruguita, ven por aquí, oruguita. Venga por acá mi oruguita preciosa. Oye, yo le decía a mi Antonia acá, oruguita le decía yo, pero qué bárbara eres que te llamen para Disney ya. De frente a Disney. Maite de mi corazón, dame los cinco, la vas a romper. Así que... ¿Qué pasó, Antonia? ¿Qué pasó? Son cosas que pasan en un programa así, mi amor, dame los cinco también. Eso. Eso. Muy bien. Maite, vaya al escenario, por favor. Entonces tranquila que voy a poner orden aquí, vaya, por favor. Dale, dale. Eso. Eso. Amor, ¿estás bien? ¿Te dolió algo o no? No. Muy bien, ahora sí. Les quiero contar algo. Estaba hablando justamente de Maite y todo el esfuerzo que su familia hace para que ella esté aquí. Pero mejor que ella misma se lo cuente en el siguiente video. Hola, mi nombre es Maite Gamonal, tengo 14 años y soy de la ciudad de Chimbota. Mi padre está muy orgulloso de mí, ya que este fue mi sueño desde muy pequeña y ellos me están viendo lograrlo poco a poco. Estoy muy feliz de haber llegado hasta este punto que son los conciertos en vivo. Y en primer lugar agradecida con Dios y con mi madre porque es la persona que más me apoya. Y estoy muy agradecida con el gran esfuerzo que hace mi mamá porque allá solo somos mis hermanos y ella. Y venir aquí a cumplir mis sueños es un gran esfuerzo que ella está haciendo. A mi mamá le tengo que decir que la amo mucho, que la agradezco, que para mí ella es una gran madre. Y también, sobre todo, agradecerle porque este sueño no es solo mío, es también de ella y de mis hermanos que poco a poco sé que se va a lograr. Y no pararé hasta llegar a la final con el equipo Víctor. ¡Vamos, Chipote! ¡Vamos, Chipote! Tienen una representante en la etapa de conciertos. Entrenadores de lo bonito y de lo mágico de las dos oruguitas. Nos vamos a mover la escadera. Vamos a ponerle ritmo. ¡Un mix de huarachas, señores! ¡Verdad! ¡Un mix de huarachas! Canta la voz de Maite Gabonal. Equipo, Víctor Muñoz. Prepárese para bailar. ¡Verdad! 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 Chango señores Virgen venera de Ipura Santa barbara bendita Virgen venera de Ipura Santa barbara bendita Nuestra oración favorita Llevamos hasta tu altura Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Señores Ay, qué bonito Me encanta Ay, para todos los gustos musicales Gracias chicas, gracias chicos Muy bien, Maite Me encantó Maestra, ¿a dónde la llevó esta música? Se persinaba, le metía la quimba Salía para aquí, salía para allá Me llevó a la Quinta San José Vi en Lince, la 419 de José Galvez El Lince Vi a mi abuela Lavando ropa Vi a mi papá Vi a mi mamá Vi a mis compañeros A mis amigos de la Quinta Muchas gracias por el recuerdo Mi amor, muchas gracias Víctor, es tu voz Víctor, es tu voz Es tu equipo Una interpretación impecable De verdad, me siento orgulloso de ti De que estés en mi equipo Porque aquí has demostrado todo el nivel que tienes Cómo te has ido desarrollando cada vez más Y te sale ahorita increíble Tu voz Cómo fluyes con la música Cómo conectas con nosotros De verdad me siento muy contento Muy orgulloso de ti Y... Ahora sí la tengo muy difícil No, espérate Te falta una voz más todavía Te falta una voz más para complicarlo aún Un poquito más Muy bien, Maite Te deseo mucha suerte Quiero hacer una mención especial Porque es una banda Que se la faja Toca todos los géneros Son unos cracks Viejo Tú y tu equipo Coros, teclado, guitarra Bajo, batería, percusión, vientos Mi querido Jordánqui No la vayas Te felicito Es una banda versátil Es una banda versátil Efectivamente Son tremendos Detalle ¿Sabes qué? Jordánqui y yo estuvimos juntos Cuando tenía 14 años En el programa Él bailaba y yo cantaba ¿En serio Jordánqui? Ese no sabía Papá Mi amigo de toda la vida Ok Gran músico también Parte de la banda De la voz Mucha suerte Vamos con Karen Schuart Que está en Backstage Acá todos nos recuerdan